Hola gente hermosilla, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy venimos con otro episodio de Mass Effect 2, Legendary Lishin. Hay que ver honestamente dónde vamos a... o sea, qué es lo que vamos a hacer ahora, la verdad. Ya... ya hicimos eso, ¿no? O sea, reclutar al jefe criminal, la ciudadela, digamos, que no tiene nada que ver, digamos. Reclutar al arcángel, reclutar al profesor, reclutar al veterano, reclutar al convicto... Entonces, voy a ir a reclutar por el jefe criminal primero, yo creo. O al profesor, tal vez. Yo creo que al profesor, por el tema de que... De que... De que... De que... De que... Omega se construyó en el cascarón de un... Asterótico y un metal ya... Que ha sido extraído... Eh... Ha sido... Refugio de criminales terroristas y conformistas... Y conformistas... Durante miles de años... A veces las instalaciones permanecen inactivas... Abandonadas durante siglas... Hasta que un nuevo grupo de fugitivos... La re-reactiva para comenzar el de nuevo... El elegante diseño original de la estación espacial... Ha dado paso... A una expansión caótica... Debido a la infracción... Una total especie conocida... Omega carece... Gobierno central... O de una autoridad... O sea... Aquí se puede comprar... Creo que la herramienta... Que la influye... La unifique a nadie... Alcanzarla... Entonces... Aquí... Están los... Cuatro personajes... Que uno busca... Tal vez no sea tan largo el juego... Honestamente... No lo sé... Pero no apareciera... Igual no falta el Mass Effect 3 todavía... Que ese va a ser el cambio más drástico... Que vamos a ver en la historia... Pero falta... Falta... Disfrutemos lo que tenemos... Me gusta como ataca a ella... Honestamente... Ella me gusta bastante... Kazumi... Me agrada más que la chica... Honestamente... Así que me quedo con Kazumi... Por ahora... Tengo tres puntos... Potente descarga... Que sacude a los enemigos... Con fuerza destructora... Ardan y dañan... La salud... Ahora... Los puntos acá... Son sumamente lentos... Versus los otros... Y ya se requieren dos puntos... Para todo esto... Y ya tiene ocho puntos... Experimenta con la habilidad única de Kazumi... La salud... El daño de sus armas... También reduce el tiempo... Recarga... No es nada... Para causar conmoción... De fusión... Yo creo que... Lo voy a dividir así... Hihi... Te he ido... M contribution... Limpar... Te he ido... Lo otras... Disipido por su bricks... Cerco... De didi... Acá... También viene곳... Asc geri... Las que nos vemos... Espusen a la Mumboy... Que te increíbles... Mi piel es muy diferente... Una vez que me incluyo... ¿Sabes quién soy? ¡Claro! Tuvimos que te taggear el momento en que entras los sistemas determinados. No eres tan sutil como piensas. Aria quiere saber qué trae un espectro muerto a Omega. Suggesto que vayas a Afterlife ahora y presentes a ti. ¡Lo mantengo en cuenta! Afterlife, ahora. Estoy recibiendo cuarentenas de cuarentenas sobre los slums donde Dr. Morton Solis juega la clínica. Anticipo la resistencia en la estación de transporte. También he accedido mensajes entre grupos mercenarios sobre los planes de lidar con el Archangel. Hay una estación de recrutación en Afterlife que pueda tener información sobre él. Este es otro ciudadela. Por favor. Tienes que ayudarme. No, nadie dijo que podías hablar, jackass. ¿Usaid Massani? Sí, eso es yo. No, nadie dijo que debería ser Commander Shepard. Oye, tenemos una galaxia para salvar. Decide. 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 Los niveles interiores de Afterlife, el área, el computador de mercenario Vamos por partes, porque tampoco es tan grande el lugar Pero si ya es una ciudad más, o sea, en el otro juego no había en otras ciudades Esto se los abartan, ¿no? Deciden se olvidar de eso de mí Nosotros no tomamos chances No nadie se va a entrar hasta que la plaga se ejecuta Entonces, ¿es decir que los lumbos están completamente cerrados? Finalmente, un humano que se puede escuchar Sí, eso es lo que estoy diciendo No puedes dejarme salir Me voy a perder todo mi cosas Te lo hago un favor, humano Si, alguien en la zona de la cuarentena va a morir de la plaga o las garras en un par de semanas No creo que Omega tenía algún tipo de autoridad ¿Quién le dio la plaga para cuarentena los lumbos? Seguida de transporte, ¿no? Aria Talope le llamó a las garras aquí Ella tiene sus pequeñas manos en todo el negocio en este distrito Y una plaga es malo para el negocio Ella nos contrató a mantener a nadie de entrar o de la zona de cuarentena Hay un salario llamado Morden Solas en los lumbos Tengo que ir a la plaga para encontrar El doctor? Sí, un maldito que abrió la clínica en el distrito hace unos meses Los lumbos Padres seρεilibosamente son o de la clínica en las garras Me da risa porque esta cerrado el lugar y claro, la tipa no la dejan entrar y a mi si digamos, esta es la primera parte por eso quiero ir digamos, no, me equivoqué, me equivoqué, simple, no voy a volver atrás por esto, osea, porque ni siquiera le he puesto, no voy a hacer habilidades a este tipo, osea, la gran experiencia, la gran experiencia esa en el combate no voy a meter la lluvia, me voy a ir, ahora, habla con Ariel no me diga, viaja sobre y aterriza cerca de la, eso es, obviamente que después, pero, las armas no se cargan cuando entras de nuevo a un lugar, por si acaso, esa lanza juguetes la tengo sin balas, no? no se puede ver el mapa aca, eh, medigel que son para los, en realidad, para la gente que va conmigo, no, no es para mi, porque aca, como les dije, cambio el concepto de medigel que se puede ver en el camino aca, hay una gran experiencia que va conmigo, la verdad, hay que ver en este sitio, no? Y bueno, Blue Sampson es una mafia, digamos. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? ¡Suprarte de mí, humana! ¡Vocionas ya ha hecho demasiado! ¡Vocionas me ha hecho esto! ¡Vocionas te malas, es la última insulta! ¡Vocionas no creó este, ¡Vocionas! ¡Vocionas se caer de tu boca, como la sangre de mi suerte! ¡Vocionas está allí para todos que vean! ¡Vocionas! ¡Vocionas te es la única que no separece a la virus! ¡Vocionas y la maldita, Vórcha! ¡Vocionas necesitas encontrar a Morden Solas! ¡Vocionas están buscando a la simpática humana! ¡Vocionas que Vórcha pierda a Morden en la clínica de la tierra! ¡Vocionas! 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 Como dijiste, ¿qué hay que perderte? ¿Qué deseas saber? ¿Por qué estás convencido que los humanos están detrás de esta desgracia? La desgracia es demasiado potente para ser un virus natural. La transmisión de transmisión a través de numerosas especies, el nivel de mortalidad perfecto, tiene que ser creado en un lab. Y ya que los humanos son la única especie que no se afecta, hay solo una conclusión lógica. ¿No los Vortia no se afecta a la desgracia? ¿Qué si se hagan el virus para que puedan desgracia? Los Vortia no se afecta a la desgracia. Un humano que crece la desgracia no se afecta a ellos. Pero si los Vortia crece la desgracia, ¿por qué no se afecta a los humanos? Además, los Vortia no se siente tan inteligente para hacer un virus como este. Estos sonidos. Desgracia. Desgracia. Desgracia, human. Puedes que no quieras creerlo, pero toda la evidencia se apuntan a tu especie. Necesito encontrar a Morden Solas. Él tiene un clínico en la parte del distrito. Él está llevando a los refugiados, pidiendo a ayudar a los infectados con la desgracia. Me hagan a los infectados con la desgracia. Él es peligroso, pero quizás puede ayudar. ¿Qué hace Morden es mas malo que murid de la desgracia? Los Vortia no se trataron a los cuidados de los virus. Los Vortia no se trataron a hacer el dinero de protección. Él les mató. Los mató a la desgracia de una especie de toxina, y les mató a la desgracia. Él no es solo un médico. Los médicos no ejecutan a las personas. Los médicos no se agregan a la desgracia. para el anuncio. ¿Estás hablando de Vorcha antes? Antes de la cuarentena, los los ojos sonidos controles este distrito. Pero cuando la cantidad de la caja se cae, Vorcha se avanza. Los los ojos sonidos se luchan para proteger el territorio. Pero cuando la caja se desvane, solo es un tiempo para que los los ojos se desvanezan. ¿No los los ojos sonidos a la caja? ¿Qué si se spreadan el virus para que puedan descargar el distrito? Los Vorcha son incipes a la enfermedad. Un maldito que creara la plaga no afecta a ellos. Pero si los Vorcha creara la plaga, ¿por qué no afecta a los humanos? Además, los Vorcha no son tan inteligentes para hacer un virus como este. Son los escravagadores. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I should go. Goodbye, human. Siete, bueno, eso es bueno. Me dieron... O sea, me dieron, digamos... Me dieron información valia. Tengo que escucharlos, porque si no los escucho, no sé la historia. Y si no sé la historia, no sé nada. Solo para que lo sepan. Esto es un juego muy completo y muy profundo. Entonces, si no escuchamos lo que tienen que decir, probablemente no tenga idea de qué está pasando. Y si no tengo idea de qué está pasando, no puedo jugar el juego. Muy simple. Quiero chequear todo, honestamente, y ver qué está pasando, porque hay algo aquí que no está bien, o sea... Obviamente, los créditos y todo se están a jugar. Los cielos blusos llegaron hoy esta mañana y hicieron algo a mi puerta. Ahora voy a ir a la puerta. Seguimos que los circuitos, tal vez. Dicen que estaban tratando de controlar la spread de la plaga. Pero no estoy incluso infectado. ¡Dios, turianos! Debe ser algún registro de historia. Me caer aquí por un día o dos. Y ofrecerle a dejarme ir si les pude. ¡No tengo idea, pero...! No creo que sea muy grande, tal vez sí, no tengo idea, pero... O sea, pareciera que sí es muy grande, pero... No estoy seguro. Bueno, van a ver Ismael. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Nagué! ¡GH! ¡Oh ja! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Urgh! ¡Todo para morir! Solo para revisar, ¿no? Es como para revisar. Además es que igual tiene zonas que uno puede revisar. Y no me gustaría perderme nada de acá. Me gusta mucho el juego. Me gusta mucho el juego, mucho. Voy a dejarme aquí o aquí. O sea, me encanta el juego. No quiero mentir. El tema es que no sé qué tan amplio puede ser este lugar. Porque por lo que veo es amplio. Pero no se quedan. Oh, gracias a Dios. Estás humana. No sé. 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 Eliustán. No sé. No sé. Soloırım dejaré la pregunta. No veo otra Debe reclutar un jefe específico de event No veo, digamos... Otro porqué Estos son barracks Estos son barracks Estos son... Estos son barracks Estos son barracks Estos son barracks Estos? Estos son barracks No hay nada, estoy dando. Entonces son mis poderes o los poderes en el tiempo. No hay que liberar. Creo que mis poderes están abajo. Si, mis poderes están abajo. Antes de revisar lo que dejé atrás. Porque voy a tener que volver obviamente. Quiero ver qué onda. Ahora, si entro aquí, voy a entrar a la clínica. Entonces como que no me tinca tanto entrar a la clínica por ahora. Porque ahí está la clínica, como se pueden dar cuenta. El objetivo me lo marca ahí. Pero yo soy más busquilla, digamos. Así que... Por ahora... Quiero seguir investigando a ver qué onda. Elemento 0. Hey, hey, hey. Back off. We got here first. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing? What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What? The guy on the floor? Nah. The plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead? That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little... Entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff the Vorcha or Blue Suns will, better us than them, right? No more looting. Oh, what? You're gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turians, trinkets, and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, it doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Salarian named Morton Solis? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. So, of course, the mission is on the site. They're there, in reality. So, you know, it's really easy for me to find... Like Iron Man with all this crap on the floor. Y claramente la clínica, digamos, está ahí Ahora, yo vengo de arriba, o sea Déjenme chequear qué más había por acá Porque tal vez me pasé algo O no sé, la verdad O sea, yo vengo de la entrada Este creo que esto es lo mismo O sea Me di una vuelta media tonta, pareciera Porque para allá está la otra mierda Por acá vuelvo a bajar Al mismo lugar que estaba Y aquí ha llegado al mismo lugar O sea que por acá No hay ni, es que raro, ¿no? A menos que me hayan cerrado una puerta No tiene sentido Porque O sea, yo vine por acá Pero Esto solamente lleva ahí arriba Que es lo que yo estaba viendo Yo dejé algo sin ver, honestamente Pero bueno, si no me dejan verlo ¿Qué más puedo hacer? Nada, tendría que volver a entrar y ver qué onda Pero No sé si me dejan No se hagan No se hagan 사jen No se hagan No se д Lo sé Profesor, estamos corriendo de apóxido. Use melanol, plenty on hand, almost as good. Causes cramping materiales. Suplemento Buretimerol. Alin, air, Buretimerol. Got it. Cenzy is a cabinet with more anthogenetic marks. Expensión de meditación. ¿Qué pasa ya? Medición de meditación. ¿En qué pasa ya? ¿En qué pasa? Demasín de metrón. Demasín de metrón. Demasín de metrón. Ahí está, digamos, el científico. El científico. En un comienzo pensé que tal vez... Mira a él No 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 quiero ser tan rebelde tampoco You're very well informed. How did a solarian scientist here about Cerberus? Crossed paths on occasion thought they only work with humans. Why request solarian aid? The collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them Collectors interesting plague hitting these slums is engineered collectors one of few groups with technology to design it our goals may be similar But must stop plague first already have a cure need to distribute it at environmental control center fortune guarding it Need to kill them I'll get in and deal with the fortune What the hell was that fortune have shut down environmental systems trying to kill everyone need to get power back on before district suffocates here Take play cure also bonus in good faith weapon from dead blue sun's marks may come in handy against fortune one more thing Daniel one of my assistants went into forcha territory looking for victims hasn't come back If I see him I'll do what I can to help Thank you told him not to go, but he's smart bright future. I hope I Found a batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Hmm risky blue sun's forcha still battling district not secure see what I can do Have you had any trouble at the clinic nothing major blue sun's keeper humans made threats killed them before things escalated For a doctor you're awfully calm about taking out a group of mercs Wasn't always a doctor some work for salarian special tasks group can handle myself Advantage of being salarian turians krogan forcha all obvious threats never see me coming Let's head for the environmental plant Okay A ver pain manual CARMY adquirió la siguiente Piena de la paz Pero este va con todo el lío No A ver si te va con todo el lío No A ver si te va con todo el lío Ya, veamos chicos, tenemos un poco de tiempo todavía, tenemos que volver, es lo que yo creo, no, a menos que me abra una puerta por acá, pero no creo, o sea, por acá. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a revivirlo. No, 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 no Lo bueno es que en este juego se pueden juntar los poderes, en el antiguo no, en el antiguo tirabas uno o tirabas el otro, acá tiras, puedes tirar, no hay tanto problema en este juego, puedes tirar ambos, para estas balas de fuego son la hostia Ahora ese de ahi tiene un gas atrás, no tengo granadas, las granadas ya no, que buena situación La explotó en mil pedazos Ahi ah Eh... Eh... Tiene poco tiempo así. debería buscar, ya me estoy manejando más en esto también pero los créditos siempre vienen bien, sobre todo ahora que han mejorado el sistema de crédito lo han hecho diferente ahora que habrá, revisemos acá primero porque la verdad que ya no sé qué hacer pero son dos intentos hace cinco minutos fue ese grabado tal vez la cagué tal vez la cagué tal vez la cagué tal vez la cagué quiero grabar antes de hacer una cagué porque... mi idea es tratar de conseguir todo igual no estamos tanto en la cagué no había llegado digamos a las 20 muns antes ¡Suscríbete al canal! Esas balas de... digamos de fuego... Son fenomenales, eso va a explotar. Ahora desapareció. ¡Muha! ¡Ah, puri eso! Yo espero que en los jefes finales haya lugares donde pueda cubrirme porque de lo contrario esta hueva va a ser muy difícil. Eh... ¿Dónde la encuentra? No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi se saca algo. Ahora, había algo... Acá abajo no había nada. La verdad, o sea, aquí abajo era como nada, creo. No, no hay nada Es como Nada, es una ciudad Voy a grabar Para no cagarla De nuevo Ahora, aquí había para allá O para acá Vamos a grabar Porque yo me equivoqué aquí Y la cagué Esto Lo que estamos buscando 5.000 creditors De algo sirve, honestamente No creo que no haya valido la pena de golpear Son 5.000 creditors Yo sé que lo hago más difícil de lo que es Pero Como quiero realmente Tratar de revisar Tratar de revisar todo Tratar de revisar todo Y acá Si se dan cuenta La arma sigue cargada con la misma bala O sea Las mejoras son Mucho mejores Que la del más efectivo Ahora No sé si estoy bien Pero Es bien grande Yo creo que lo mejor aquí es Cambiar de arma Yo creo que lo mejor aquí es cambiar de arma O sea Si se dan esto Creo que es lo mejor No sé si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! o sea matamos que probablemente este era el lugar digamos creo yo el problema es que acá me lo cierran creo no estoy seguro Ven Metela amigo Señoras y señores Nosotros tuvimos un negocio No sabía que existía Gracias Pensaba que me iba a matar ¿Morden te envió a encontrarme? El profesor podría usar tu ayuda Tiene muchos pacientes Y no hay voluntarios Sí, ok Voy a ir de pronto Muchas gracias Tengo... Todo Bueno, voluntad más 5 Que eso era lo que queríamos también Eh... Y aquí ya no hay nada O sea... Digamos que hay que bajar Y acá hay que bajar O sea... O sea... Agrega Un No es que haya algo que no haya visto, pero no creo No, 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 no No, 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 no Yes, I had to get a notice here pero no creo que terminemos la misión, o sea honestamente no creo que esta es la primera aparte del omeo no creo que es lo que tiene, puede ser posible o no, imbéciles se pasan por alto y reinitualizamos los sistemas mucha presentación, poca actuación digamos, no hace mucha bla bla digamos versus lo que hace honestamente y son, eran cuantos, no se, cinco tipos yo creo que no vamos a alcanzar lo digo en serio no porque no nos vamos a pasar de la hora tal vez un par de minutos pero no mucho más si no es acá y no es allá hay que digamos restaurar la energía y hace su pole seamos prenderón, ponle treinta minutos para poner la vista de la urea que no lo que sea hay que meter... hay que meter el tema de la pista hay que meter los ventiladores hay que meter la venta hay que meter los ventiladores hay que meter eso hay que meter en el lado de la sala Ahora... Esto ya es como el mejor que utiliza... Si ninguno de estos tiene oscuro... Me convendria ponerle fuego... Y me faltaria solamente uno... Ya gente... Lo voy a dejar... Yo creo que... Se viene a esta parte de aquí... Ahora tengo... En vez de 400... 400... 45 balas... 40... Creo que... Que genial... Mira los gráficos... Tienes como... Se me ha costado... Si hubiera costado mi poder... y acá está el final Más información www.microsoft.com ¿Qué es lo que pasa con Cerberus? O sea, como que me va subiendo la rebeldía y me va subiendo la actitud, digamos. Ahora, no creo que haya mucho que ver acá, la verdad. O sea, más de lo que ya revisé. El Profesor. O sea, igual tengo que bajar de nuevo a dormir. O sea, solo informado de nombre, no conocimiento de un hombre detrás de él. La reputación anti-aliena de la reputación listada como problemática. Sí, por supuesto. No puede riescar de ser capturado como colonistas, necesitan identificar tecnología neutralizada. Necesitan samples. ¿Cuál camino al labo? Seguíme, Profesor. Y ya todo esto lo veremos después. Yo ahora ya voy a terminar el episodio porque ya estamos con el tiempo, chicos. Acceso al terminal de investigación del laboratorio. Acceso al terminal de investigación del laboratorio. Bueno, todo esto son investigaciones desbloqueadas, digamos, que... Acuérdense de mí, que vamos a usar materiales que hemos sacado investigando los planetas. O sea, eso va a pasar. Hay que ver más cosas en Omega, pero no ahora. Y hasta en el próximo episodio. Así que nada, ya los veo. Suscríbanse, dejen like, comenten un video, compartan el canal y nos vemos pronto. Ahí están saliendo las investigaciones que hemos desbloqueado. O sea, hay muchas cosas.